¿Ustedes venían de dónde? Veníamos de Guarmaca, que pertenece a la provincia de Huancabamba. Veníamos de un viaje de expulsión con 15 alumnos. ¿Y ustedes no recuerdan cómo ha sido la sede? No, no recordamos. Nosotros cuando pensamos, le digo, ya estábamos cayendo al abismo. No recordamos. Creo que ha sido un milagro de Dios que nos ha salvado a la mayoría. Todos han llegado hasta abajo, ¿no? No se han quedado en el... No, no, no. Todos hemos... Cuando cayó la combi, se quedó ahí, estática, y fue que hemos salido. ¿Qué le decían sus familias allá en Guarmaca? A los padres de familia, por favor, que mantengan la calma, que vamos a ver cómo van a salir los resultados de algunos de sus hijos y que no se estén agobiendo mucho. Yo los voy a llamar, sino que por ahora el celular está apagado. Por favor, es lo único que les digo. ¿Cuántos están con cierta gravedad? Cuatro, cuatro están. Afortunadamente los otros están con heridas leves, ¿no? Sí, solamente son contusiones poliquísticas, algo sin medicamentos. Ojalá salga todo bien y puedan conocer al menos algo de Cajamarca. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias. No, 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 no.